No hay arena, no hay arena, no hay arena, no hay arena Soy un dios de metal, en altares de mármol simulado Ya no soy tu espiral, solo un loco que no entiende sus delirios Estos son, eres de él, las palabras que hacen curvas en tus labios Ilusión, eco infiel, de los sueños que empecé y no he terminado Ilusión, eco infiel, de los sueños que empecé y no he terminado Ilusión, eco infiel, de los sueños que empecé y no he terminado Ya no soy tu espiral, solo un loco que no entiende sus delirios Ilusión, eco infiel, de los sueños que empecé y no he terminado Ilusión, eco infiel, de los sueños que empecé y no he terminado Ilusión, eco infiel, de los sueños que empecé y no he terminado